El Colegio Centroamérica cumple 100 años de vida educativa y para hablarnos del trabajo de este centro están con nosotros Daywin Duarte, director de la Pastoral y Berta Conto, coordinadora académica del colegio. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Berta, ¿qué significa para ustedes haber llegado hasta 100 años de vida académica? Bueno, ya te imaginarás, es un gran reto, mucho compromiso, mucha transformación, estar actualizados constantemente en la parte académica, mucha formación de parte de los profesores, estar pendiente de las nuevas tendencias que rigen la educación en Nicaragua, a nivel global, a nivel centroamericano, a nivel latinoamericano. En fin, requiere de mucho conocimiento, de mucha profundidad, de muchos principios de innovación en la tecnología, en los recursos de ondas de clase, pero sobre todo en la formación de los profesores. Daywin, ¿cómo definirían ustedes el proyecto educativo, la visión del Colegio Centroamérica? Mira, nuestro proyecto educativo está formulado en base al paradigma pedagógico ignaciano, que es lo propio de la Compañía de Jesús, y siento que es el aporte fundamental que los jesuitas hacen a la educación en Nicaragua. Nuestro paradigma pedagógico está dividido en cinco partes, que son las que transversalmente están en todo, en lo académico, en lo pastoral, en lo humano, en lo espiritual, en todos los sentidos de la educación dentro del colegio. ¿Cuáles son esas cinco partes? Mira, partimos siempre del contexto. Siempre para acercarnos a una realidad o de la ciencia que sea, partimos siempre del contexto. El contexto te permite poder comprender las cosas, para luego poder reflexionarlas. Tú te metes, a partir del contexto, te metes a la parte de poder sentir y gustar de las cosas, experimentarlas, para poder pensarlas y luego poder tomar una decisión, poder comprometerte con algo. Y la última parte es la evaluación, que es lo que hace la mejora continua. Aquí es lo que nos ha hecho que durante estos 100 años nosotros estemos siempre mejorando, siempre creciendo, viendo cuáles son las cosas que tenemos que mejorar a futuro, las cosas que hay que ponerle mayor énfasis para el siguiente año, y es lo que nos permite ir mejorando siempre. Berta, ¿ustedes dirían que dentro de la educación del Colegio Centroamérica, ciencia y religión van de la mano o están divorciados? No. Así como te dice el padre Deion, efectivamente, en el colegio todo es transversal, todo tiene una línea vertical, pero a la vez todo se intercepta, todo tiene un ciclo. Y en el colegio, así como la parte educativa ven evolución, también la parte de religión. ¿Cuál es el aporte que ustedes dirían que ha dado el Colegio Centroamérica a Nicaragua en términos económicos, de cultura, incluso políticos? Claro, mira, cuando a los muchachos en el colegio se les enseña a pensar y a sentir, a partir del contexto nacional, a partir del contexto de lo que ocupa, hace que los muchachos puedan meterse a fondo en los problemas. Y partiendo de esa entrada a fondo, de poder gustar lo que están viviendo, lo que están trabajando, depende de las profesiones que ellos elijan, les permite comprometerse con seriedad. Y eso yo creo que ha sido el gran aporte. Muchos de nuestros estudiantes o exalumnos han aportado mucho al país porque han sido grandes profesionales. Y eso se les enseña a que puedan gustar, a que puedan sentir lo que les apasiona y a partir de ahí poder entregarse por completo a lo que hacen. ¿Cuáles dirían ustedes que son las ventajas que tiene el Colegio Centroamérica para los estudiantes que se inscriben o que desean inscribirse en el colegio frente a las otras ofertas educativas que hay en el país? Bueno, yo creo que la primera oferta que ofrece el colegio es la formación de valores. Pienso que en el colegio se hace mucho énfasis. Obviamente aquí la parte de los padres de familia es importante porque hay una relación directa de acompañamiento desde el hogar y desde el colegio. El otro tema es la parte de la cura personal, hablando ignacianamente, pero hablando académicamente, es el acompañamiento que se le da a los estudiantes. Los muchachos allá platican, conversan, estamos de cerca con ellos, los escuchamos. No solo nos remitimos a que un estudiante vaya mal académicamente, sino ver el trasfondo, ver el tema de la profundidad, qué está pasando con este alumno en su contexto familiar, en su contexto social, el tema también de las tecnologías. Ahorita el colegio está apostando hacia una renovación tecnológica. Por ejemplo, el año que viene se va a diseñar un edificio tecnológico que va a tener alta demanda en cuanto a equipos nuevos, sala de música con todas las herramientas necesarias. El tema de robótica es otro tema que nosotros estamos viendo más allá. Libros multimedia, con esto del proyecto Santillana, que también el colegio está apostando hacia una renovación tecnológica dentro del aula de clase. Estamos viendo también el tema del inglés, que aunque no somos un colegio bilingüe, sin embargo, nuestro principio es enseñamos un buen inglés. Que el inglés, los muchachos tengan todos los elementos y todas las habilidades necesarias para que cuando se enfrenten a una universidad, pues, tengan todos los requerimientos necesarios para poder desarrollarse en ese lenguaje. ¿Hay posibilidades de intercambio de los estudiantes del Colegio Centroamérica con otras realidades fuera del país? Es decir, los estudiantes pueden o tienen la posibilidad de viajar y conocer otros contextos. Mira, dos cosas. Quizás tú me complementas con lo de Inglaterra, pero dos cosas son importantes, siento yo. Mira, como colegio jesuita pertenecemos a una red más amplia de colegios jesuitas en Latinoamérica. Son 93 colegios. 93 colegios en Latinoamérica, ¿verdad? Todos presentados por la Compañía de Jesús. Y eso nos permite un intercambio muy rico de experiencias, de documentos, de trabajo, de maneras pedagógicas, experimentos, etc. Eso nos enriquece muchísimo. Como parte de la Compañía en Centroamérica, también hay otro grupo de colegios en donde los muchachos pueden ir a compartir en asuntos culturales, asuntos académicos. Hay intercambios con los profesores, ¿verdad? Hay reuniones de homólogos en las distintas áreas. Eso yo creo que es un aporte muy grande y enriquecedor para el colegio. Y lo otro que Berta nos puede compartir es lo de los intercambios con Inglaterra para el estudio del inglés. El tema de los intercambios es un tema que se está tomando como una prioridad. Porque la idea es que los muchachos miren, tengan una visión global de todo el contexto. Y efectivamente, así como te explica el padre, hay intercambios en la parte de los docentes. Entonces, las buenas prácticas que nosotros miramos de las otras instituciones a nivel centroamericano, a nivel latinoamericano, eso lo implementamos en el colegio. Y en la parte de inglés, ya del año pasado, comenzamos a hacer negociaciones con Inglaterra, King College, que ellos se encargan de dar paquetes, no paquetes, sino diseños de clases en inglés. Pero aparte de eso, es un tour por todo Londres, Oxford. Y 53 alumnos este año hicieron esa experiencia. Y fue muy positiva, pues muy enriquecedora. Ahorita estamos en conversaciones para ver si hacemos un intercambio, pero a nivel de los Estados Unidos, con colegios siempre jesuitas. Pero estamos en ese proceso de negociación. Hablábamos antes de ciencia y religión, pero ¿qué peso tiene para la educación en el Colegio Centroamérica los valores laicos necesarios en una república y una democracia? Claro. Mira, un detalle es que no podemos separar lo espiritual de lo humano. Eso va de la mano, en cualquier ambiente. Lo que nosotros tratamos es que los muchachos puedan desarrollar también su parte, su dimensión espiritual. Y eso hasta quien no cree en Dios la tiene, va partiendo de ahí. Entonces todos los valores están en función del desarrollo de esa parte espiritual. Entonces ahí se integran todos los valores. Nosotros hacemos mucho énfasis en que los jóvenes aprendan a pensar y a sentir, que eso es lo que nos distingue como seres humanos. Entonces una persona que piensa y que siente, se compromete con fuerza y dedicación en lo que le corresponde. Entonces ahí todo lo que es propio de la laicidad, ahí se da. Porque la incidencia en todos los ambientes y en toda la, digamos, la ciencia, la técnica, en todas las profesiones, tiene que partir de ahí. Que los jóvenes puedan meterse con corazón en lo que hacen. Con toda esta experiencia que ustedes tienen de 100 años trabajando en la educación en Nicaragua, con las reformas que están haciendo, con las inversiones que hacen en educación, ¿cuáles creen ustedes que son los retos que la educación pública nicaragüense debería enfrentar para mejorar la calidad? Yo pienso que el tema de la formación de los docentes es un tema prioritario. Porque por muy buen currículum, por muy buenas metodologías, por muy buenas estrategias de enseñanza que cualquier institución pueda pensar, diseñar o elaborar, si los maestros no tienen una buena base, una buena formación, en todas las dimensiones que se requiere, el currículum se vuelve frío, se vuelve rígido, se vuelve inhabitable. Entonces, el tema de la formación es importante. El otro elemento es el equipamiento en las aulas de clase. Una vez con los docentes formados, el aula tiene que tener todos los elementos contundentes para que esos procesos de enseñanza fluyan. Y esos procesos de enseñanza se vuelvan eficaces. Buenos climas de aula, aulas eficaces, buenas estrategias de enseñanza, aprendizajes efectivos, otro elemento importante siento yo los intercambios, el aprender de otros, el conocer experiencia de otras instituciones, eso te ayuda a tu crecimiento y ayuda al crecimiento de cualquier institución. Porque eso te abre tu mente, abre la mirada hacia donde vos podés focalizar el aprendizaje de los estudiantes. ¿Cómo definiría la experiencia de trabajar dentro del Colegio Centroamérica y con niños además? Sí, mira, es una experiencia muy interesante. Bueno, trabajar con adolescentes y con niños quiere una cierta vocación, ¿verdad? O sea, ¿qué decirte? A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención la delicadeza que tienen las profesoras de preescolar. A mí me desborda, ¿verdad? Pero a las profesoras que están en preescolar lo hacen muy bien. Es como ir aprendiendo cosas nuevas, distintas. Cada nivel tiene lo suyo propio. Sí, entonces hay gente muy diversa, muy rica en el colegio. Hay gente que tiene distintas cualidades, habilidades. Eso me sorprende muchísimo. Es un complemento bastante interesante. Bueno, felicidades por los 100 años y que vengan 100 más. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias. Vamos a un corte y regresamos con una exalumna y un ex profesor del Colegio Centroamérica. Ya volvemos.